A todos los colombianos nos está permitiendo adquirir ese conocimiento de la programación, porque también sabemos que en Colombia hacen falta muchos programadores. En este momento nos encontramos en el municipio de Soledad, en el barrio Villacatanga. Me desempeño como docente de matemáticas y ciencias físicas del Instituto Británico de Soledad y tengo ya unos 10 años de haber incursionado en la docencia. Bueno, este programa de emisión TIC es excelente, excelente. El Ministerio de las TIC se la ha jugado mucho con este gran programa que tiene. Tiene una calidad de profesores comprometidos con la educación de cada uno de sus estudiantes. Además de eso, tenemos tutorías, tutorías semanales para todas las facetas del programa, en todas las asignaturas, más que todo en la de programación. Profesores muy calificados, profesionales atentos al estudiante, a repetir, a dar las oportunidades cuando al estudiante de pronto a veces le hace falta un poquito de tiempo para entregar los retos. Ese conocimiento que yo estoy adquiriendo en este momento, ese mismo conocimiento yo se lo voy a transmitir a mis estudiantes. Una invitación ferviente a todos los colombianos, a ese grupo de jóvenes que tienen la necesidad de estudiar, que se acerquen al Ministerio de las TIC. Es algo real, es algo importante porque en este momento lo estoy viviendo. Y ya saben, porque el país nos necesita y porque el Ministerio de las TIC nos brinda esta oportunidad, vinculemos.